No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de él Y hoy que te necesito te acabo de perder Me hiciste sentir por ti, amado Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ningún lado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿A tu modo? Después de tanto amor De tanto... Todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Te vi que esta vez había encontrado Te vi que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por mi volado Te vi que esta vez Tan solo un dominio de regalo En agradecimiento A lo más grande que tú me has dado La vida Manantial de cariño Mar inmenso de alivio Pedacito de cielo en mi sentir Has sido madrecita Tu existencia bendita Para el niño que aún soy para ti Para el niño que aún soy para ti Hoy con ella en mi alma madre Hoy con ella en mi alma madre Yo te quiero decir Que has hecho lo mejor de mi vivir Amo 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 tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Nacieron Nacieron de tanto amar Te amo 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 Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo mamá Amo, amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo, tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo mamá Amo, mamá Amo, mamá Amo, mamá Amo, mamá Amo, mamá Amo, mamá Gracias por ver el video. La melancolita, y no me mientes tan raro, aunque parezca mentira, el aire que hoy se respira, me está saliendo muy caro, cuanto me hubiera gustado. Alargar este momento, dejar que mi pensamiento no me hubiera traicionado. Pero es tan inevitable, que venga a mi cabeza. Pasas desde mi pasado, y me envuelva nuevamente, sin resistir la tristeza. Estoy muriendo mentiras, tratando de hacer pedazos, la imagen que traigo dentro. Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres la causa de mi tormento. Tú no mereces que nadie, te lleve en vuelta en su pena, hasta el fondo del abismo. Por eso sinceramente, será mejor que te vayas. A lo mejor algún día, que volvamos a encontrarnos, que hoy ya no sienta lo mismo. Por eso sinceramente, será mejor que te vayas. Por eso sinceramente, será mejor que te vayas. Puedo pensar que tú eres la causa de mi tormento. Puedo pensar que tú eres la causa de mi tormento. Por eso sinceramente, será mejor que te vayas. A lo mejor algún día, que volvamos a encontrarnos, que hoy ya no sienta lo mismo. Puedo pensar que tú eres la causa de mi tormento. Puedo pensar que tú eres la causa de mi tormento. Puedo pensar que tú eres la causa de mi tormento. ¿Qué vas, amor? Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Pero un cariño sincero jamás Pero un cariño sincero jamás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entra un llanto pensarás A donde vayas Tarde o temprano Tocará alguien tu mano Y un beso le pedirás Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entra un llanto pensarás En mí ¿Por qué? Si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulta ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy Que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí Si me mentí O me mentías Vale entender Que me querías Pero con tono y eso Estoy tranquilo Porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas Y las malas perdones Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré Lo niego es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota De feliz Si me mentí Todo y eso estoy tranquilo porque sé que amé tus cosas buenas y las malas perdoné Hoy he caído, pero mañana hasta la última letra de tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto que pequeño siempre fui para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme, acepto mi derrota, sé feliz Es tan difícil saberme perdido Es lo que más he querido No Qué difícil resulta aceptar el saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar mi manera tonta de llorar por ti, por ti Preguntándome dónde estarás, miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad te quiero, esa es toda mi verdad Pero tú, tú ya no estás Qué duro es llorar, llorar, sí Qué duro es saber que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó, que todo fue por demás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Que lo nuestro terminó, que todo fue por demás Que no hay más mañanas Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Yo robo De tus ojos Mil estrellos De esperanza De tus labios La sonrisa Tiel De tu piel Una caricia Que soñé Siempre fui El espía Y no había Que robaba Tus encantos Desde lejos Hasta que Encontré De tu brazo Al dueño De Lo que robé Hasta aquí Llegó El ladrón De Buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía Habló fuerte y me gritó que no eres mía Todo lo que yo guardaba se llevó Hasta hoy pude guardar aquí en mi pecho La ilusión que poco a poco construía Ahora solo a callar tengo derecho El amor que en sueños me hizo tan feliz Hasta aquí llegó el alumno de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía Habló fuerte y me gritó que no eres mía Todo lo que yo guardaba se llevó Hasta hoy pude llevar aquí en mi pecho La ilusión que poco a poco construía Ahora solo a callar tengo derecho El amor que en sueños me hizo tan feliz El amor que en sueños me hizo tan feliz El amor que en sueños me hizo tan feliz Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Chao Chao Gracias. 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 Esperándote a mi lado, no quiéreme, quiéreme, el tiempo más bonito, es cuando te necesito junto a mi, quiéreme, que quererte es mi destino, solo márcame el camino, no quiéreme. Quiéreme, quiéreme, quiéreme. No sé por qué no diste sincera, dejaste que yo más te quisiera. Y seguí entregándote todo el corazón para que en mí tuvieras amor y comprensión. Cuando todo era más bonito, vi por fin lo triste de mi suerte. Me sentí morir, al ver que tú eras de él, y hoy que te necesito, te acabo de perder. Me hiciste sentir por ti amado, y sabías que todo me tenías. No me diste el daño que me hacías, mira lo que han hecho tus mentiras. Me has dejado el pecho destrozado. Este es para mí el día más triste. Luis mamá. Pues nunca esperé, lo que me hiciste. Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por mi volado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? A tu modo, después de tanto amor, de tanto tolo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé, nunca Como tú lo has hecho hoy con tus mentiras Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Te dije esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por mi volado Esto es para ti Tan solo un móvil de regalo En agradecimiento A lo más grande que tú me has dado La vida Manantial de cariño Mar inmenso Mar inmenso de alivio Pedacito de cielo en mi sentir Has sido madrecita Has sido madrecita Tu existencia bendita Para el niño que aún soy para ti Lo que pueda decirte Lo que pueda decirte madre Siempre poco será Mas soy parte de tu sinceridad Hoy con ella en mi alma Hoy con ella en mi alma madre Yo te quiero decir Que has hecho lo mejor de mi vivir Amo 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 tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo Tu cansancio al caminar Y esas huellas Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo mamá Y esas huellas que en tu rostro Y esas huellas que en tu rostro Y esas huellas que en tu rostro Amo 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 tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo mamá Amo, amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo mamá Amo tu cansancio al caminar 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 Gracias. 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 Estoy muriendo mentiras, tratando de hacer pedazos, la imagen que traigo dentro. Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres la causa de mi tormento. Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarnos Que hoy ya no sienta lo mismo Que hoy ya no sienta lo mismo Tratando de hacer pedazos La imagen que tengo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrar Yo ya no sienta lo mismo Yo ya no sienta lo mismo Yo ya no sienta lo mismo Gracias por ver el video. 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 Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás. Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. ¡Viva! 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 En el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarnos Yo ya no sienta lo mismo No sienta lo mismo Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que tengo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento No mereces que nadie Te lleve envuelta en tu pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrar Yo ya no sienta lo mismo De la vida No me lo dene No me lo dame No me lo dame No me lo dame No me lo dame Yo ya no me lo dame